A mí me parece que lo de Boca de Ayer fue vergonzoso, sin ningún tipo de duda, fue una actuación vergonzosa. Un equipo que verdaderamente no sabía qué jugaba y terminó poniendo a Rojo por el pie de Medina. Lo único que faltaba, ¿por qué no lo puso también a Paraguayo Valdés? No sé si estaba ahí. Surprendido, surprendido. Qué lástima. ¿Quién tenía más? Anselmin, no sé, Anselmino estaba. Anselmin, otro defensor más. Para poner todos en la línea del arco, ¿cómo un equipo de Boca, con la tradición de Boca, con la historia de Boca, puede presentarse a jugar una naturaleza en Uruguay? Horacio, está muy eufórico. No, 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 me dio vergüenza ver ese partido. Comparto con Pagani, gente. Un solo delantero. Changuito Ceballos y Colo Barco, que son los gambeteadores que tiene Boca, los tipos que van para adelante, arrancan del banco de suplente y lo mandó a la cancha en el segundo tiempo. Creo que lo único positivo en la noche de Boca fue el resultado, porque Copa Libertadores, un empate de visitante, 0 a 0, más ahora que el gol de visitante no vale doble. Es positivo, más aún pensando en el partido de vuelta, en la bombonera, donde Boca últimamente, cuando juega en su cancha, está imbatible, ¿no? Viene ganando prácticamente todo. Entonces uno espera que tenga resultados favorables jugando de local y termine pasando a cuartos de final. Pero la propuesta fue muy mezquina. Ahora, yo quiero decir esto, Horacio. El plan falló. Ahora, el plan no falló. El plan le salió a la perfección. Yo digo, cuando pasa en esta cosa, como el fútbol es esto, y esa última pelota de ese Castro que pegó en la parte de afuera de la red, o esa que se le fue de las manos a Chiquito Romero, son goles y pierde un a 0. Y bueno, no salió a la perfección. Entonces, el plan le salió a la perfección. No, es que meterlo detenido a los tipos para después. Van a jugar al límite contra un equipo de muy bajo nivel. Van a jugar al límite de las posibilidades, sin arriesgar nada, jugando con 5 hablantes, por supuesto. ¿Pero ustedes no creen que fue a buscar el 0 a 0? Sí, claro. Si vos ponés 2, 4, 3, 5, un 8 y un 9, le dejaba el resto. ¿Qué es otra cosa? La formación nos llamó mucho la atención cuando la supimos, y había que hablar antes, y se dijo que en la previa a nadie le gustó la formación que planteó. Porque, después vamos a verlo en detalle, Ariel, había una acumulación de mediocampistas que primero perjudicó a Medina. Perjudicaste al futbolista más desequilibrante que Boca tenía, y es un mediocampista. Yo lo puse por la izquierda. Jugó de extremo izquierdo. También es positivo para Boca que en el partido de vuelta, muy posiblemente, ya pueda jugar Edinson Cavani, ¿no? El goleador uruguayo, refuerzo estelar de este mercado de pases en el fútbol argentino. Yo, personalmente, si sería Almirón en la delantera, pongo Cavani 9 de área, Changuito Ceballos de extremo que, con sus piques, con su gambeta, que tire centro, lo abastezca al goleador, y listo. No, no hacer estos inventos de Almirón que vive cambiando en todos los partidos. No se sabe nunca cuál es el equipo titular. Una vez que encuentra algo que le funciona, que gana partidos jugando medianamente bien, al partido después lo cambia. O sea, no se entiende tantos cambios. Planteaba lo siguiente, esta figura hacía cómo a veces nuestras principales virtudes en cualquier aspecto de la vida humana se transforman en un defecto. Y daba el ejemplo del responsable que a veces se transforma en un obsesivo. El que es muy responsable a veces termina siendo una complicación porque no puede salir nunca de su exagerada responsabilidad. La virtud del ciclo Almirón ha sido encontrarles posiciones a los futbolistas impensadas para la mayoría. Así es como Medina hoy es enganche, así es como Advíncula es un volante de llegada, así es como Barco. Esa me parece no tan impensada, pero al final el que se animó a poner a Almirón en una posición más ofensiva, a Barco digo, fue el propio Almirón. Sí, de Almirón, hay que decir las cosas buenas también. Recordemos que cuando el negro y Barra dirigía a Boca, Barco estaba lejísimo de la primera división. Incluso parecía que no iba a renovar su contrato y se iba a ir. Prácticamente tampoco tenía espacio en reserva. Almirón, por la lesión de Fabra y porque no le convencía a Sández a ir por el lateral izquierdo, lo fue a buscar al Colobarco. Que al principio lo puso de lateral por izquierda. Después, como no le convencía como en la marca, lo adelantó y jugó más por volante o extremo por izquierda que para mí es donde mejor rinde. Esa es punto por otro favor para Almirón. La virtud entonces fue, de Almirón hasta ahora, la principal, porque después en lo colectivo, ratos nomás, rafaguitas de fútbol, la virtud fue encontrarle posiciones distintas a los jugadores. Claro, quizás enamorado de esa virtud o confiado tanto en su carácter intervencionista, se pasa de la raya. Porque Medina no es wing, porque el sábado Merentiel no era wing, porque hace un mes Paul Fernández no era wing, y porque además haber puesto a Medina allá arriba, llevó a Campuzano a hacer otra cosa. Eso creo que fue el defecto ayer. Para mí fue más un defecto de con qué jugadores salís a jugar de determinada forma que la forma en sí de Almirón. Totalmente. Porque ¿cuántas veces los técnicos de visitantes toman precauciones? O ustedes no me van a decir que Bianchi cuando iba de visitante en la Copa Libertad en una serie de 180 minutos, de visitante primero era que no le hicieron un gol. Sí, sí, bueno. Tenía esa característica, ese equipo, pero lo tenía Palermo, a Guillermo. Él no lo tiene. Él no lo tiene. Peor. Almirón puede decir, más a mi favor. Está trayendo un planteo fantástico. Como no los tengo, porque yo no sé si esto no es copiar aquel manual de estilo que a Boca le dio tantos resultados, de jugar de una manera de visitante y buscar cerrar la serie de local. Seguramente. Pero obviamente ahí hay una jerarquía. Yo también creo, para que todas las críticas no caigan sobre Almirón, que a ciertos futbolistas de Boca ayer le pesó el contexto de un partido que planteábamos ayer hostil. Yo creo... En la toma de decisiones. Yo creo que... No asumía a Andrés con el pase. Mira, yo se puede... Bueno, está a la vista. Hay dos maneras de jugar con cinco volantes, como juega River o esto. Cuando juega River, todos los volantes de River saben lo que tienen que hacer. Son otros volantes. Y la intención es siempre tratar de... Progresar. De llegar al arco de enfrente. Son otros volantes. Acá pusieron cinco volantes para tapar en medio la cancha y que, bueno, que corrieran los minutos y que no pasaran nada. Sin una función definida. Que no pasaran nada, sin saber a qué estaban jugando ni a qué estaban haciendo. Sí. Por cierto, hablando de los volantes, ayer volvió a jugar Campuzano. Que viene de regreso a Boca después de pasar por el fútbol de Turquía. El mismo problema que tenía antes, ¿no? En su primer paso por Boca. Es un jugador que los pases, por lo general, nunca va para adelante. Siempre toca a los costados o para atrás. Y el volante en Boca siempre tiene que buscar el pase para arriba. Para tratar de alimentar a los delanteros. No, la verdad que no. No me termina tampoco convenciendo a Campuzano. Son otros volantes. Si vos haces mediocampo... No importa los niveles. No, no, estoy hablando de niveles. Si vos haces un mediocampo con cinco, ¿eh? Varela o Campuzano. Medina. Paul Fernández. Advíncula. Y, no importa los niveles. Ramírez. Sí. Ya tenés jugadores complementarios. O incluso Barco. Roles diversos. Roles diversos. En River no hay jugadores. Barco es distinto a Aliendro. Aliendro es distinto a Enzo Pérez también. Por eso. Nacho es distinto a De la Cruz. Pero bueno. Acá lo que bien te está diciendo, Hugo, que Paul, Campuzano y Varela... Pero por eso esto es... Y son primos, más o menos. Pero esto es como querer copiar el esquema de River con estos jugadores en esta circunstancia y sin haberlo hecho funcionar nunca. ¿Cuántos entrenamientos tuvieron estos dos? Uno. Ayer, nuestro compañero que perdió la apuesta, Aguilera, dio otro equipo. O sea que nadie sabía que iban a jugar Campuzano y Varela juntos. No, claro. Nadie sabía. Esa fue una sorpresa desagradable. Porque es una sorpresa que a Boca no le trajo ninguna sustancia. Pero para usted, ¿por qué hizo este equipo, Almirón? Almirón hizo este equipo para tratar de conseguir el cero en su arco. Cosa que no hay garantía porque tuvieron la oportunidad de hacer cero el gol. Confiado de Boca a la Bumorera. Porque también hay que hablar de un Boca que es distinto de visitante y que de local empuja a la Bumorera. Y bueno, pero los partidos son todos distintos. A la Bumorera le hacen un gol de un córner y después se le arma todo un lío bárbaro. No se puede jugar partido a empatar pensando que vas a ganar el que viene. Y además a empatar ahí. Sí, porque Nacional ayer tuvo situaciones. Además, por ejemplo, el Puma Gigliotti anoche no jugó porque viene recuperándose de una lesión. Pero sí estaría disponible para el partido de vuelta. Es decir, Boca no se puede confiar con el cero a cero. Por eso me parece que tendría que haber ido a buscar la victoria a Uruguay. Sí, más aún porque estás jugando contra un equipo histórico como Nacional que ganó tres Copas Libertadores en su historia. Pero, como acabo de decir, en su historia actualmente son equipos los uruguayos que no vienen siendo protagonistas en Copas Libertadores. Yo entiendo si vos te conformás con un cero a cero contra algún Flamengo, algún Palmeiras, los equipos realmente candidatos que vienen de ganar la Copa en los últimos años, pero no podés ir tan mezquino contra un equipo uruguayo que encima, si lo comparamos con Nacional de hace un mes, está disminuido porque Nacional, en vez de traer refuerzo como hizo Boca, tuvo que vender muchos de sus jugadores, por ejemplo, el arquero y otra de las figuras. O sea, está disminuido y ni así. Fíjense que cuando entraron Changuito, Ceballos y Barco en el segundo tiempo, Boca mejoró, fue otra cosa. Lo desequilibrante, especialmente el Changuito. Qué bien que le vino la vuelta al Changuito a Boca. Tanto tiempo, tuvo como nueve, diez meses fuera de las canchas. Es decir, después de aquella lesión del Leyendecker, volvía, se desgarraba, tenía que estar tres, cuatro semanas de nuevo afuera. También tuvo un temita de meniscos en la rodilla. Cuestión que ahora parece recuperado y realmente es un refuerzo para Boca. Changuito Ceballos tiene una característica que encanta, ¿no? Cuando él la tiene, uno siente que puede pasar algo interesante, ¿no? Con su gambeta, su velocidad. Y Almirón no, lo guarda para el segundo tiempo. ¿Por qué no lo mandás a la cancha de una? Gente, espero que les haya gustado el video. Acá les dejo otros dos futboleros para seguir disfrutando. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chau.